Acompáñame a estar sola, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar sola, a compáñame al silencio, a charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. Ven tu sitio yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra luz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Acompáñame a estar sola, para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererte un poquito, para quererte un poquito, para quererte como quiero, y serte infiel, mucho loco por esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra luz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si se siente perdido, lo bendito que estarás conmigo, con un beso de rescate, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra luz. A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar sola. Acompáñame.